Les voy a hacer una pregunta, pero me la contestan sinceramente. Acá va. ¿Usted le tendría miedo a endeudarse con un banco? Si la respuesta es no, ustedes hacen parte de los míos. Si la respuesta es sí, les voy a dar un par de razones para que cambien de opinión hoy mismo. Apalancarse con un banco es una buena decisión. Apalancarse con un banco puede ser una muy buena decisión. De hecho, muchas veces puede ser una jugada muy inteligente financieramente. Sin embargo, hay que hacerlo de forma estratégica, dando pasos importantes y firmes. Lo primero que usted debe hacer es formar y construir una calificación de crédito. ¿Y cómo lo hago? Yo lo hice hace varios años, iniciando con una tarjeta de crédito con un cupo muy pequeño. Recuerdo que en ese momento tenía un cupo de 500 mil pesos, el equivalente a medio salario mínimo de Colombia hoy en día. Y ese fue el inicio de mi historia crediticia. Esto va a sonar loco, pero cada vez que me ofrecían un crédito, lo tomaba así no lo necesitara. Se lo juro. Y así fue, incluso para pagarlo de nuevo. Esa era mi manera de operar y me funcionó. Eso empezó a generar en el sector financiero un score positivo para mí y una muy buena calificación de los bancos. Técnicamente, yo aparecí como un cliente cumplido para pagar créditos y mis obligaciones financieras. Mejor dicho, un partidazo para los bancos. Y ahí inicié. El banco empezó a confiar cada vez más en mí. Empezó a darme montos cada vez más altos. Y eso ha hecho que en el transcurso de los años, los bancos hayan sido mis aliados estratégicos para aprovechar oportunidades de negocio que salen en el mercado. Ojo, hay algo que usted debe cumplir al pie de la letra si quiere avanzar rápido en aumentar su calificación. Y es tener un uso correcto de las tarjetas de crédito. Una recomendación clave es pagar a una sola cuota. Y si tiene un crédito, si tiene un vencimiento, debe pagarlo el día que es. Eso va a hacer que cuando tenga una necesidad de dinero, el banco sea un verdadero aliado. Al banco hay que verlo como un aliado. Punto. Hay que decir algo que puede ser un secreto a voces, pero hay que decirlo. El sistema financiero en Colombia, desafortunadamente, beneficia los créditos más altos. Quiere decir que entre más alto es mi endeudamiento, más negociable puede ser la tasa. Por eso, inicie con créditos pequeños, pero por favor, inicie. Yo, por ejemplo, inicié con tasas muy altas. Pero en la medida que fui creciendo, empecé a adquirir tasas mucho más favorables. Y obviamente ese avance no fue por obra y ir hacia el Espíritu Santo. Hay que estudiar mucho de finanzas personales e inversión inmobiliaria. Todo hace parte del criterio para consolidar un conocimiento que permita tomar buenas decisiones. Dicho de una forma muy corta, usted debe volverse atractivo para los bancos. Para que cuando salgan esas oportunidades, que muchas veces solo pasan una vez en la vida, usted tenga un aliado verdaderamente estratégico que le pueda prestar el dinero para que usted posiblemente haga el negocio de su vida. Ahora, la pregunta del millón de dólares. ¿Qué tipo de préstamos son los ideales para empezar? Les voy a hablar de los tres que más he utilizado yo. Número uno. Crédito de libre destino o libre destinación. Y como su nombre lo dice, es un préstamo que usted puede usar para lo que quiera. Tiene tasas más altas, pero le permite comercializar el inmueble que compre, porque no va a estar amarrado al crédito. Número dos. Crédito hipotecario. Su mayor atractivo es que las tasas son más favorables, porque hay una garantía real para el banco, que es la propiedad. Usted debe analizar los costos del dinero, porque cuando se pide este tipo de crédito, hay otros costos como hipoteca, registro y notaría, que usted debe considerar y tener en cuenta. Entregar la casa o el apartamento como garantía, lo va a hacer incurrir en gastos nuevos. Como lo mencioné, hipotecas, impuestos, registros y seguros. Que no se me olvide, les voy a dar un consejo de oro que a mí nadie me dio. Los seguros se pueden, pero sobre todo se deben negociar con los bancos. Casi nadie lo sabe. Y ahora que ya lo sabe, no lo deje de hacer. Y número tres. Leasing. En esta figura, el banco nos presta el dinero, pero la propiedad queda a nombre del banco. Y al final del pago, tenemos la opción de comprar por un precio simbólico. Ese inmueble que pagamos por varios años. Así que ya lo sabe, apalancarse con los bancos es una muy buena oportunidad. Siempre y cuando se realice de forma adecuada. Les dejo mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video para seguir hablando de estrategia inmobiliaria.